Bueno, compañero, disculpen la hora, y bueno, que los quiero molestar, en realidad les quiero pedir una mano. Yo soy Federico, hace 16 años que soy delegado de Walmart, y bueno, hoy me llamó mi secretario general, Machado, a notificarme que en mi empresa, en Walmart Sarandí, van a despedir 50 trabajadores, a partir de mañana. Mañana y pasado. Y después los que se quedan, la empresa pretende firmar un convenio por empresa, flexibilizando todas las condiciones laborales, saliendo del convenio colectivo de trabajo, y todas las leyes que las amparan, y hacer un convenio por empresa, y regirse a partir de eso. O sea, horario rotativo, o sea, todas condiciones de flexibilización laboral. Esto está bien claro, la postura de empresa. La empresa Walmart, bueno, se está moviendo en línea a lo que es Pexico, todas las empresas de capital americano, que salieron a la cancha con todo. Y bueno, lo que les quiero pedir, bueno, ahí los que me conocen saben que no trance, me han ofrecido, ya hace un tiempo me han ido ofreciendo dos palos y medio, dos millones y medio de pesos, para que arregle y que me vaya, que deje a los trabajadores solos. Y bueno, en ningún momento pasó por mí y quería agarrar esa guita y dejarlos ahí. Yo de los 18 años que estoy trabajando ahí, estoy militando ahí. Y bueno, los que me conocen saben de qué lado estoy. Así que compañeros, lo que les quiero pedir solamente es que me den una manita con el tema de la difusión, y todo lo que puedan acercar a los medios de comunicación para, bueno, hacer masivo este reclamo. Y que bueno, que con la presión que metamos todo a través de los medios, y bueno, yo sé que con eso me van a ayudar muchísimo. Y eso a mí me va a venir muy bien, porque con la presión mediática y todo eso, bueno, voy a tratar de, en el Ministerio de Trabajo, de la mesa de negociación que se arme, voy a tratar de reincorporar a la mayor cantidad de compañeros que pueda. En realidad son 50 familias que se quedan sin aburo y van a venir otras más si no paramos esto. Así que les quiero pedir una mano y bueno, en todo lo que me puedan ayudar, será bienvenido. Y bueno, ya yo también me pongo a disposición de ustedes y lo que precisen vamos a estar hablando. Así que muchas gracias y bueno, les pido una mano grandísima con esto. ¡Gracias!